Excelentísimo señor alcalde de Andújar, don Pedro Virgo y Rodríguez Sánchez, dignísimas autoridades civiles y eclesiásticas, señoras y señores miembros del equipo de gobierno, resto de miembros de la Corporación Municipal, compañeros de Junta de Gobierno de la Conferencia de Matriz, asistentes a este importante acto institucional del día de la ciudad de Andújar, vecinas y vecinos de Andújar, muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy es uno de esos días en que uno no tiene por menos que sentirse henchido de felicidad, enormemente orgulloso y además un privilegiado. Primero, por ser hijo y vecino de la muy noble, leal y antigua ciudad de Andújar. Y segundo, por tener la dicha de ostentar el cargo de presidente de la real e ilustre confía de Matriz, de la Santísima Virgen de la Cabeza. Y por ello, poder gozar del honor del nombre de la institución que me honra presidir y por lo tanto en representación de todas las personas que conforman la misma. recibir una distinción tan singular y a la misma vez tan significativa, como es la bandera de Andújar, con la que el equipo de gobierno de nuestra ciudad, con su alcalde a la cabeza, reconoce unos valores entre los que destacan el esfuerzo empleado por esta cofradía matriz, que yo matizaría y precisaría, en el enorme esfuerzo y dedicación de las personas que forman esta cofradía y que participan de manera activa y desinteresada en la difusión de nuestra ancestral romería en honor a la que es por gula del Papa San Pío X, de fecha 18 de marzo de 1909, patroa de Andújar. Por gula del Papa San Juan XXIII, de fecha 27 de noviembre de 1959, patrona de la diócesis de Jaén. Y desde el día 5 de abril de 1959, alcaldesa mayor perpetua de la ciudad de Andújar. Así pues, la real e ilustre cofradía matriz de la Santísima Virgen de la Cabeza y en su nombre, quien les habla en calidad de presidente de la casi 8F centenaria institución, aprovechando la oportunidad que este atril me brinda, manifiesto públicamente el agradecimiento al excelentísimo señor alcalde de Andújar, don Pedro Luis Rodríguez Sánchez, extensivo a todos los miembros del equipo de gobierno por la concesión de la bandera de Andújar con motivo de los actos institucionales de este señalado día de nuestra ciudad, anunciando que la misma, como no podría ser de otra manera, ocupará un lugar privilegiado en la sede social de nuestra institución. E igualmente hago público el deseo para que más pronto que tarde podamos ver esta bandera hoy concedida, convertida en insignia que portada por nuestros banderados ondee al viento por las calles de nuestra ciudad y por el poblado y las calzadas de nuestro santuario. Esta Cofra Diamatriz, a lo largo de los siglos, ha cumplido su misión de expandir por todos los rincones de España, también más allá de nuestras fronteras, incluso por América, cumpliendo así con ello uno de sus principales fines, reconocidos y recogidos en nuestros estatutos, la devoción a la que es Patrón de Andújar, llevando consigo a Andújar a todos estos lugares como una simbiosis única e indisoluble de la Virgen con su pueblo elegido, para comprender la evolución y desarrollo de la primera de las devociones marianas de Andalucía y del pueblo de Andújar a lo largo ya de 795 años y hasta hoy. Traslado, por lo tanto, la recepción de esta distinción con enorme gratitud, que a la misma vez se convierte en una tremenda responsabilidad porque ello nos debe de motivar aún más, si cabe, para continuar el trabajo hace ya mucho tiempo iniciado de seguir llevando con mucho orgullo a nuestra ciudad de Andújar por todas las partes donde se le rinde veneración a la que es reina de nuestros corazones y reina de Sierra Morena. Finalizo ya mi intervención dando igualmente mi más sincera enhorabuena al resto de distinguidos que han sido designados también hoy para recibir esta bandera de Andújar, que reconozco ostentan por su trabajo de dedicación idénticos méritos que nuestra cofería matriz, así como al resto de galardonados en el día de hoy por uno o por otro motivo. Enhorabuena a todos y a todas, muchísimas gracias y pido, por supuesto, que paséis un feliz día de Andújar. Muchísimas gracias.